que quisiera que nos platicara, ¿cómo fue su niñez siendo hija de un gran luchador? ¿Cómo? No entendí la última. ¿Cómo fue su niñez siendo hija de un gran luchador? Ok. Pues fíjate que yo con mis hermanos pues siempre nos gustó jugar chichitas y siempre estar muy unidos, ¿no? Y como lo comentas, mi papá siempre nos llevaba a las arenas. Bueno, en este caso más al hijo del vikingo que está en triple A. Y pues por supuesto que no ay una disculpita, es que ya llegó. Muy bien, muy bien. Un saludo, Kim vikingo. Estamos hablando bien de usted. Es lo que escuché. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches. Pues aquí preguntándole a la hija del vikingo cómo había sido su niñez, porque le comentaba que cuando he entrevistado a juniors, pues esa parte nos gusta saber dónde andaban. Y bueno, ya estaba platicando que pues desde chiquita jugaba luchitas, ¿no? Sí, así es. Sí, siempre mis hermanos y yo jugábamos luchitas. Cuando las veces que íbamos a las arenas, papá tiene un ring, siempre nos subíamos y era de papi, ¿nos das permiso? Pero era de sí, súbanse, pero tranquilos, sin pegarse, sin esto. Pero piensa, niños, terminamos que el moretón por acá, que un 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 Sí, me imagino, sí, sí, tan solo cuando se sube un hombre en Colín, pues ahí con los con los amiguitos igual se lleva uno de sus golpes, ahora en un ring y sobre todo ustedes que sí sabían luchar, pues ya imagino, ¿no?